Si eres un fanático de Dragon Ball, estoy seguro que alguna vez soñaste volar en la nube voladora o guardar una de nuestras cosas en alguna de esas cápsulas mágicas, pero aunque no podamos viajar en el tiempo como Trunks, en la actualidad hay ya cosas que existen, es por eso que en el siguiente video les mostraré cosas de Dragon Ball que existen en la vida real y cosas que no sabías de él. Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba contenidos. Además, no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales para que este canal crezca poco a poco. Sin más que decir, comencemos. La cápsula Saiyajin es una nave espacial que se usa para transportar a los soldados. Hay diversos planetas que utilizan diferentes tipos de tecnologías increíbles, a pesar que solo miden 1.5 metros de diámetro y vuelan más rápido que la velocidad de la luz. En octubre del 2011, un desastre costero y tsunami en Estados Unidos hicieron que dos ingenieros sean inspirados en el anime. Diseñaron la cápsula de supervivencia, el cual tiene un diseño muy similar o parecido al de la cápsula de los Saiyajin. Aunque esta cápsula no sea capaz de volar, puede servir de protección ante tsunamis, tornados, huracanes, terremotos y otros tipos de catástrofes naturales que puedan ocurrir. Existen hasta cinco tipos de cápsulas de supervivencia. Cuentan con tanque de aire, agua potable y GPS. Aquí vemos los vehículos voladores desde el inicio de la saga de Dragon Ball. Fuimos testigos de la presencia de toda clase de vehículos voladores, como naves espaciales, automáticas, automóviles y motocicletas, etc. Creo que muchos de nosotros soñamos con manejar alguna de estas naves voladoras, pero ojo, en la actualidad existen varias empresas de tecnología. Están trabajando en diversos tipos de vehículos. Hasta el momento ya existen muchos prototipos de motocicletas y carros voladores, como el anime de Dragon Ball. También la máquina de recuperación, cual es una cabina especial, el cual tiene la función de sanar las heridas y recuperar la energía perdida. Esta cápsula contiene poderes especiales y aguas medicinales, la cual influye en el organismo del guerrero, curando sus heridas y sanándolas muy rápidamente. En la vida real, dentro de la medicina humana ya se están empleando diversos tipos de cápsula de sanación. Muchas personas afirman que son curadas muy rápidas y hasta un jugador de fútbol argentino publicó una foto en su tratamiento. Es una de las cápsulas de recuperación, tal igual a la cápsula de Goku. ¿Acaso no sería fantástico que esto curara esta gran enfermedad que atravesamos en este momento en todo el mundo? La famosa cámara de gravedad. ¿Acaso será posible entrenar en gravedad aumentada como Goku? Dentro de la serie hemos visto entrenar a Goku de diferentes formas. La más famosa de ellas es donde podemos ver a Goku entrenando en la máquina de gravedad aumentada en 100 veces, a la gravedad de la tierra. Pero si existiera una máquina de gravedad, ¿sería posible entrenar en gravedad aumentada como lo hace Goku? Actualmente, en la realidad, ahora existen máquinas de gravedad aumentada. Aunque estos equipos no se parecen a los del anime y tampoco sirven para entrenar y convertirnos en Super Saiyajin. Pero sí son utilizados para entrenamientos ya sea para pilotos o para astronautas de la NASA. Dale like si te gustaría entrenar en la cápsula de gravedad y así poder ser más fuerte. Uno de los aparatos que más destacaron al inicio de la serie, sí amigos míos, eran los lentes rastreadores que utilizaban los Saiyajin. Y el ejército de Freezer era lo que les permitían ver el nivel de energía y ubicación de sus rivales mediante su ki. Inspirados en su tecnología, un usuario de YouTube construyó un rastreador. A este se ve igual al de la serie y muestra los mismos códigos que podíamos apreciar cuando Vegeta y Freezer analizaban o medían el poder de sus contrincantes. Sin duda, un objeto de colección que muchos fanáticos de la serie soñábamos con tener. Pero también existen los lentes de Google Glass, el cual tiene un gran parecido a lo de los rastreadores. Deja tus comentarios y dime cuál de estos aparatos te gustó más. Sigamos con cosas que no sabías de Dragon Ball Z. Estoy seguro, luego de ver Dragon Ball Z te quedaste con algunas preguntas o interrogantes. Espero absolver esas interrogantes en este momento. Les contaré que los papás de Naruto y de Goku murieron tratando de salvar su hogar. Bardo perdió la vida contra Freezer tratando de salvar su planeta. Y el padre de Naruto, Mirato, murió deteniendo al zorro de 7 colas para que no destruyera Konoha. Los estudios de Goku. Pese a lo que se ve y cree, Goku sí sabe leer y escribir, aunque a veces tenga problemas con las matemáticas. Y eso se nota, ya que siempre se le ve usar sus dedos para sumar o restar. A veces dice que un octavo es más que un cuarto. Si tiene la respuesta, déjalo en los comentarios. Si no lo sabías, Goku está inspirado en Jackie Chan después del estreno de El Maestro Borracho. La nariz de Krilin. El diseño inicial de Krilin no tenía nariz como medida cómica para hacerlo similar a unas ilustraciones de libros infantiles. El ataque de Goku que no aprendió. Sí, el ataque conocido de Dragon es la única técnica que no se le enseñó a Goku, sino que la desarrolló él mismo sin ayuda de nadie. Sin duda que es muy raro, pero no imposible de hacerlo. La energía eléctrica, aunque nunca se explicó, pero es muy probable que funcionen con baterías o células de energía como las cápsulas. Por lo que eso explicaría de cómo en una isla remota existe una casa teniendo energía eléctrica a pesar de solo estar en una isla. Y las famosas mordidas de Goku, dando a los grandes villanos que se enfrenta y logra vencer tanto a Freezer, Picoro y Majin Buu. Fueron mordidos en alguna parte de la pelea por este Saiyajin. Las famosas esferas del dragón. Hasta la fecha no se sabe de qué material están hechas, pero parecieran que fueran hechos de algún material translúcido y se puede destruir apretándolas bajo presión. Pero eso no parece afectar la función del poder de invocar al dragón, ya que Yajirobe había perforado una esfera para colocárselo como collar. La marca del diablo, perdón, la marca en la frente de Krilin, sí, son seis puntos, que fue por una quemadura de incienso que usó en algunas de sus meditaciones en los templos budistas como medida tradicional para dolores del cuerpo. Gracias por quedarte hasta el final y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que los quiero mucho.